Marta, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo va a estar constituido hoy el bloque MUDSA? Hoy vamos a hablar de uno de los desafíos más importantes que tiene la publicidad, la historia de la industria, y que tiene que ver con las conversaciones culturales. Para una marca, poder entrar en la conversación que está teniendo la gente, en los temas que están surgiendo, es cómo descubrir el santo grial. Hay algunas que lo hacen bien, otras que no tanto, otras que se meten en conversaciones que no les corresponden, que no son parte de su core, y se nota, por supuesto. Y como siempre hay agencias que lo hacen muy bien, y hay marcas que lo hacen muy bien. A principio de año, no sé si te acordás, pero Calvin Klein salió con una campaña que se volvió viral al segundo. La protagonizada, Jeremy Allen White. ¿El oso? El oso, exactamente, de Bear. Es increíble ese, ¿eh? Es un osazo. Bueno, y tiene eso, ¿no? Tan chiquito y tan grande. No es que fuera súper creativa la campaña, pero me parece que el timing con el que salió, la elección de la celebrity, porque es imposible separar al actor del personaje, y los valores que transmiten en un momento muy particular, donde se habla de alimentación, donde, bueno, la personalidad de él es su superfeccionista, que quiere trabajar bien y con alimentos saludables y llevarlo a otro nivel, bueno. Sí, el tema del aprendizaje, ¿no? De la enseñanza, de la actitud. Y en Estados Unidos, y contra el fast food. Bueno, esta campaña, además de que él es encantador, te enamoras, no hay manera, te enamoras del personaje y de él, Calvin Klein lo toma, esto da vuelta al mundo, y hay algo más astuto todavía, que es lo que hizo una agencia que se llama Mojo Supermarket, que trabaja con parte de la cuenta de Facebook, y tenía un desafío muy importante que tenía que ver con este problema que tiene Facebook hace años, que es que las nuevas generaciones no quieren estar ahí, no les interesan, ya no conocen, y lo que hizo la agencia fue, a partir de esa campaña de Calvin Klein, a ser protagonista al sillón. Entonces lo que hicieron fue, busquemos al sillón y hagamos una conversación con esto, pongámoslo en el marketplace de Facebook. 150 millones de vistas, de gente desesperada por conseguir ese sillón, donde estuvo acostado el oso, pero si te parece, vemos el caso. Dale. This is what I'm talking about. Let's go! The infamous red corduroy couch has been placed on Facebook Marketplace. Facebook Marketplace. Facebook Marketplace. And you can get it for free. That's right, for free. The sofa that you posed for Calvin Klein is on Facebook Marketplace. It's for free. You can get the same couch that Jeremy Allen White's booty is touched. There's a catch, though. You have to come pick it up. Also, they probably got pigeon poop on there. I'm scared of what's going to happen. It's going to be you fight to death. One million dollars. Who grabbed this sofa? Where is this couch? Are you satisfied? How long it is time to hit? Facebook is currently down. You gotta be kidding me. Look out! Does anyone recognize this couch? Yeah, you do. It reminds me of the George Costanza couch. Thousands of messages from people poured in, but Facebook was so moved by the words of this one woman that they really wanted her to get the couch. Fernanda, where are you? Need I say more? We'll give you those abs if you lie on it. Surely. I just found an absolute treasure on Facebook Marketplace. She is gorgeous, okay? This was a great purchase. Shura! ¿Y? ¿Hubieras pedido el sillón? ¿Hubieras apostado? Yo soy muy minimalista. Y soy... No tengo ningún escudo de boca en mi casa, ni de tigre. Así que no creo, pero entiendo el fenómeno. Y en el pleno mundo, cuando son fans, son fans en serio. Bueno, y a raíz de eso, Cabling Time, por supuesto que vuelve con una campaña que salió la semana pasada, que vuelve a tener de protagonista al oso. Y si querés la vemos. Dale. Well, I don't hardly know her But I think I could love her Crimson and clover Here she comes walking over I've been waiting to show her Crimson and clover I've been waiting to show her I've been waiting to show her I've been waiting to show her Nos vemos la semana que viene como siempre aquí en Reporte Publicidad y por Metro.